¡Suscríbete! 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 Esta es la fiesta ecuatoriana Para que lo bailen en todo el mundo Nuestra música ecuatoriana ¡Así! ¡Ojo! Bailando y gozando ¡Eso! Una historia más de Vicente Marío ¡Música, música, música! Ecuador es mi país ¡Te voy a ponir! ¡Eso! ¡Fernando y su clave de oro Ase bailar A los que no pueden ¡Vean compadre! ¡Así! ¡Gracias!